Yo tenía una vida llena, llena de salud y placer En vez de sangre el dinero corría en mis venas Y en vez del suelo el cielo colgaba a mis pies Una mujer por delante y cien amantes detrás Una vida de oro y diamantes pero nada, nada más Pero una noche escuché que cantaba la luna Una canción de las muchas que cantan aquí Y con pendilla era esa la ansiada fortuna Que no te tanto soñaba tener para mí Para vivir una farsa Me quedo con el carnaval Que cada año me da una comparsa Pero nada, nada más El fútbol me encantaba Y lo que yo soñaba Fichar por el mosquito conseguí Se me ponen los vellos de punta Si el pucho flamenco Por supuesto si cantan cigalas Yo voy al concierto El cabrero Camarón que siempre será un gran mito Recuerdo que de chico yo siempre flipaba algo El nardo es de los lobitos Camillita Yo saco el cachorro también la borriquita Y cuando voy a Cádiz Tiro por el cuervo Yo contado en mi se alejo Y aprobé una posición Para salvar este cien En peligro de extinción Lo que yo no me imaginaba Es que para que no me diera A mi me cierran que a buscarme Y decirme de chumbera Ocho de la mañana Amanece en Doñana Ocho vince Un lince Caminando por la vereda Seripoli A cruzar la carretera A carajo lince Causa de la muerte Natural Natural A roe Se ha cruzado sin final A balí 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 Hay que ver qué vista tiene. No me diga que hasta la marca ha podido reconocer. Evidentemente es Whitton de Mariela que se la acaba de caer. ¡Un arco peregrino! ¡Un arco peregrino! ¡Ah, carajo! ¡Muy ya no hace más el camino! Y una especie a la que vengo buscando, que antes brilla más febrero. Y hoy la chove menos. No la encuentro, la haza matando el veneno. El veneno de los premios y el de los ego. El veneno de la falta de recreto al compañero. Que esto sea un trabajo más, que quita el sueño, pero sé dónde buscarte. Y que yo te supera, este año te encontraré. Con mi gente, cantando en una esquina, letra pariente. En la ciencia de un torrán, de poca aceite, carnaval, canalla y currón. En la ciencia de un torrán, de poca aceite, carnaval, canalla y currón. ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuerza! 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 Se crían en estas cuatro paredes por los rincones de este teatro y como en cualquier selva que se precie aquí conviven especies el tren son del tres por cuatro las coplas son la carne, el alimento de huevo, huevo y de serpiente hay que ser de tan sana y maliente hay cosas y gaviotas como siempre y si miras pa' arriba hay un cielo que se llama Gallinero ¿Dónde está mi buena gente? ¡Fuerza! 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 Las dos son el reflejo de una España Y todo un pueblo aborregado A una le sobraba la riqueza A la otra la pobreza y la miseria por todos lados Y mientras una se hacía de oro Sin remodelar ni la conciencia A causa de sufrir de tanta gente Y de tanto robar impuremente La otra iba contando los días Sin tener ni pa' comía Y tan solo había mente Una llegó al poder Mientras que sonreía Y la otra era mirando De lo que estaba pasando Después de toda la vida Una fue Una mafiosa reina de la corrupción Mientras la otra por un gobierno cabrón Democario porque ni pa' la luz sería Pero mientras que a una la despidieron Con honores del Estado La otra ya se ha olvidado Esa es la faña que hemos votado ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vámonos! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos! 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 Creo que se ha escuchado una copeta, son los hielos escribiendo la carreta Cacoles tengo de verdad yo a las carretas, ya voy a explosar, doña nana avioneta Un respeto para los peregrinos, que llevan toda su vida haciendo el camino O sea, haciendo el camino llevan toda la vía, y camínate pa' hacer una autovía ¡Todo el mundo tocando palma! Al paso de las carretas se acercan los peregrinos Se acercan los peregrinos, se esconden entre nosotros y allí mismo empieza el lío Él la pone a cuatro patas y ella empieza a pegar gritos ¡Déjame! le gritaba, déjame, ay mi espalda so' canalla Y si quiere que sigamos al favor, de quitarte la medalla Si trabajando una pre-con me da, no encuentro la manera Con esta ropa lo paso regular, porque es difícil de la... ¡Pum! 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 Que caiga donde quiera Un día le di un abrazo a Barberín ¡Pum! 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 Y yo la misma cosita Aunque tengo ya cuarenta años Soy paella, niño chiquitito Cuando salgas, abrígate el cuello Ya recoge que más tempranito No le vaya a abrir la puerta a nadie Que ese plato ya te lo termina y que bebe el zumo ligero, porque se le van las vitaminas. ¡Qué coñazo da mi mami! Y me manda a Narcoco Doñana a una misión, vigilar al lince en extinción, seis y media de la mañana. No hace frío en Doñana, y yo aquí plantado, quietecito, sin moverme, no sea que se espante, que a mí me cucho que vaya a verme, las siete, las ocho, las ocho, las nueve y quince, y yo sin inmutarme y sin ver nada. Los muertos lince, y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos, y las tres, y las cuatro, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve y las diez. Yo muerto el lince, quise horas y media y yo allí quieto. Me dolía aquí, me dolía aquí, y me dolía aquí. Ya no sabía ni cómo ponerme. Algo se escucha, el lince, que viene, que viene, que viene, que viene. Y cuando ya por fin aparece, me suena el móvil. Me cago mi muerto, que desgraciadito. No, mi madre, señores, que si he cogido pa' por la noche el aután para los mosquitos. Yo que de verdad pensaba que este año descansaba y vinieron a buscarme sabiendo dónde me daban. Exhañamos en el boya, el ambiente va a ser bueno. Tu hermano canta a tu vera, este año no hay venero. No exhañamos mucho tiempo y luego nos conviamos. Aquí a lo que canta un poco, por premio no lo cambiamos. Y de esa manera, de descansar ya no podía, empecé a contar los días para volverte a cantar. Y aquí me viene, disfrazado de chumpera, rodeado de gente buena, cantándote un reñito más. Y de esa manera, de descansar ya no podía, empecé a contar los días para volverte a cantar. Y aquí me viene, disfrazado de chumpera, rodeado de gente buena, cantándote un reñito más.